En el Perú para el mundo, seguimos avanzando, internacional, esencia. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no ser de querer. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñas a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. ¡Ay, pa' arriba, ay, pa' abajo, ay, pa' arriba, ay, pa' abajo! No te gusta, nena. Su besito, ay, 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 así, 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 así como morir. ¿Y qué dice? Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mí yo llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morir. ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir, si cada noche me muero de recordar? Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele esta vida sin ti. La luna de 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 la luna, comoathan, así que eres muy hijo de ti. Si no estás conmigo, mi vida no tiene sentido, porque yo te amo. ¡Me amo! Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más ¿Y qué dices? ¡G! Échale más cerveza ¿Cómo te gusta? ¡G! ¡G! ¡G!